¿Cómo está? Mi nombre es Ricardo Rojas y estamos trabajando con el set de videos de ¿Por qué Bobcat? En este set de videos vamos a demostrarles por qué Bobcat Cam es la mejor decisión para su empresa en el momento de adquirir un programa Cat Cam. El día de hoy vamos a ver desbaste avanzado y lo que hace el desbaste avanzado es que como lo dice tiene operaciones para desbastar un poco más avanzadas que lo que son un desbaste en el eje Z normal. Vamos a decirle siguiente y el software nos pregunta lo primero que nos pregunta es la herramienta. Las velocidades en el lado derecho están predeterminadas dependiendo del material que en este caso es carbon steel y la herramienta. Estos dos parámetros definen las velocidades que se van a estar utilizando en el programa. Ahora, si yo no me siento cómodo con cualquiera de los dos puedo cambiar tanto el tipo de material como puedo acceder a la librería de herramientas y definir cualquier tipo de herramienta. Reta, esférica para acabado, con ángulo, en T, cola de milano o lollipop o puedo diseñar mi propio tipo de herramienta. Recuerden que esta librería es totalmente adaptable a sus necesidades. Ahora, si no me siento cómodo ni con la herramienta ni con el material ni las velocidades que el software me está dando, puedo entrar mis propias velocidades también manualmente. O sea, tengo la opción de que el software me dé una recomendación o yo definitivamente entrar a mis velocidades. Quiero cortar en compensación en paralelo o lo que es un desbaste trocoidal. Trocoidal lo que hace es que hace movimientos circulares todo el tiempo para que la carga de la herramienta se mantenga constante de principio a fin. Podemos ir en zig o zig-zag. Zig corta, sube, corta, sube. Zig-zag es continuo, o sea que prefiero zig-zag para que el trazo siempre esté pegado al mecanizado hagamos menos movimientos en altura. Presionamos siguiente. nos pregunta qué tan profundo vamos por pasada, cuánto espacio lateral quiero dejar para ir mecanizando y cuál es el paso intermedio en el caso que lo necesite. Si yo quiero dejar un paso intermedio, puedo poner un paso intermedio. El paso intermedio es que desbastas al fondo y cuando sube realiza un paso intermedio entre los mecanizados. También puedo dejar una sobremedida global o una sobremedida diferente para las zonas laterales y para la profundidad. Entonces el software nos permite definir la global que es la mejor opción para una pieza 3D o si yo tuviese una pieza que tuviera como un piso que estuviera plana podría tener cero sobremedida en el piso y solamente sobremedida lateral. Ahora también puedo definirle lo que es la profundidad desde donde quiero que inicie y hasta donde quiero que vaya. El software nos permite poner como una limitante en Z. Presionamos siguiente. Quiero entrar automático, en línea, en espiral, en zigzag, todo con su fotografía correspondiente. Eso es muy importante. Recuerden que así nunca hayan utilizado Bobcat. Bobcat todo lo muestra con fotos para que tengan una idea de lo que está sucediendo directamente. Tanto en la entrada, en la salida, el tipo de operación que están utilizando. Una vez ya están listos podemos definir lo que son los enlaces entrepasada. Puedo hacer que sean en tipo S para que suba y baje. Cuando estamos listos presionamos acabado y vamos a observar que lo primero que hicimos fue un desbaste. Trocoidal, como pueden ver siempre movimientos circulares. El software reconoce desde donde las partes que están abiertas para que el corte desde afuera hacia adentro. O sea, no cortan la mitad hacia afuera. Y ahora vamos a ver una simulación de lo que sucede para que ustedes tengan una idea de lo que es un corte de alta velocidad con nuestro desbaste avanzado. vamos a abrir la simulación vamos a acomodar la pieza y como pueden ver el sistema va a iniciar desde afuera hacia adentro siempre realizando movimientos circulares en el mecanizado. Bueno, espero que esto les haya ayudado un poco. Muchas gracias y hasta luego.